¡Felicidades! 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 ¡Hoy te desean amigos y familiares! Y tú bien sabes que la mía es especial Un cumpleaños que nunca vas a olvidar ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños! ¡Felicidades! 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 ¡Hoy te desean amigos y familiares! ¡Y tú bien sabes que la mía es especial! ¡Un cumpleaños que nunca vas a olvidar! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Felicidades! 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 Estamos muy contentos de poder pasar el día de hoy contigo. Cumplir 90 años, bueno, no todo el mundo puede decir que llegue a los 90 años y muchísimo menos también como tú. así que bueno, estamos muy contentos de poder disfrutar hoy contigo, te queremos mucho, esperemos que sigas cumpliendo muchos más y que sigas estando tan bien como estás, porque a pesar de lo que sea y de los pies y lo que sea, estás fenomenal, como dicen aquí, te queremos mucho abuelita, un beso, chao. Hola Angelita, te mando un gran abrazo y un beso, te quiero muchísimo y te deseo que bueno, que cumplan muchos años más, lástima que no pude pasar contigo estos 90 años, vamos a ver si el año entrante, si Dios nos repara vida y medios, podemos ir y se acaba esa broma del COVID. Te quiero muchísimo, ya tú sabes que eres como mi mamá y toda la vida lo ha sido y bueno, feliz cumpleaños, muchísimos más y estoy muy contenta de que estés tan bien y hayas llegado a los 90 años. A doña María de los Ángeles Zúñiga Rodríguez de Agalota y Poleti, le deseo que cumpla muchísimos años más en buenas condiciones como está ahí y con una mente tan lúcida como la tiene usted. La felicito y deseo que le vaya de lo mejor en esta vida. ¡Feliz cumpleaños, manina! Que la pases muy bien en tus 90 años, abuela. Damos gracias a Dios por haberte tenido tantos años en nuestras vidas. Espero que sean muchos más. Te queremos, un beso grande. Hola, abuela, traigo este video para desearte feliz cumpleaños. Bueno, qué lucha que puedas pasarla con toda tu familia, tus nietos, tus bisnietos. Son 90 años con mucha salud, así que la verdad, muchas felicidades y nos veremos ese día para, bueno, para aplicar el queque y que, bueno, la pasaremos muy bien en el mundo. Un besito. Chao. Abuela, avisa, vas a cumplir 90, que mayor eres. Te quiero. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Hola, abuelita, feliz cumpleaños. Estamos muy contentos de que podamos celebrarlo todos juntos en familia. Y, bueno, queremos darte muchos besitos, pero no se va a poder, porque hay que hacer distanciamiento social. Lo más importante es que el domingo no te vayas a tomar tantas cervezas. Porque ya sabemos que te gusta. Sí. Así que, bueno, lo importante era feliz cumpleaños y, bueno, son 90 años, así que hay que celebrarlo. A celebrarlo. Más que todo, más que nada, por todo lo que estamos viviendo, un año más es lo máximo. Así que, bueno, te queremos muchísimo y a celebrar el domingo. Un besito. Chao. Hola, abuela. Paso por aquí para decirte que te quiero mucho, que tengas un feliz cumpleaños y que felices 90 años y que la pases con tus seres queridos. Nos vemos por allá. Hola, abuelita. Feliz cumpleaños. ¡Felicidades! Te queremos mucho. Un beso y un abrazo enorme. Abuela, feliz cumpleaños número 90. Espero que la pases súper bien. Desearía estar allí contigo para celebrarlo. Espero que nos veamos muy pronto y que tengas un día súper, súper especial. Te quiero mucho. Te mando muchos abrazos y muchos besos. Y deseando que nos veamos muy, muy pronto. ¡Feliz cumpleaños, abuela! Te amo mucho. ¡Cumpleaños, feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños, Marielos! ¡Cumpleaños, feliz! Que te hagan un buen día, abuela. Te quiero mucho y te extraño. Señora Marielos, que Dios le dé mucha salud y vida. Nos vemos el próximo año. La queremos. Mami, te amo. Nos vemos pronto, si Dios quiere. Chao, chao. Un beso. Señora Marielos, siempre ha sido una gran persona. La estimo muchísimo y le deseo lo mejor. Que Dios la siga bendiciendo, sobre todo con mucha salud, paz y que siempre reine el amor en su corazón. ¡Feliz cumpleaños, mami! Tía, muchísimas felicidades en su cumpleaños. Sobre todo con salud, la queremos mucho. Un gran abrazo. ¡Feliz cumpleaños, happy birthday to you! Angelita, te deseo muy feliz cumpleaños. Que Dios te acompañe en unión de tu familia. Un abrazo grandote. Sabe que te queremos mucho y te deseamos lo mejor. ¡Feliz cumpleaños! De parte de José Manuel, muchas felicidades. Que cumpla muchos años más, lleno de bendiciones, alegrías y mucha felicidad. Todos juntos. ¡Feliz cumpleaños! Muy buenos días, Angelita. Espero que tengas un día muy feliz. Tu cumpleaños. Aunque estemos lejos, gracias a la tecnología, estamos juntos. Nos puedes ver y no nos podremos besar, pero bueno, por lo menos virtualmente. Espero que tengas un día chévere, chévere, chévere. Te deseo mucha salud y espero que Dios nos permita que el año que viene podamos ir a visitarte. Aquí te enseño a Salvatore. Te paso a Salvatore. ¡Ay, Angelita! ¡Buen cumpleaños! Como siempre. Sí, que cumplan, eh. Be happy, be there. Mucha salud. All the best to you. Se le olvidó el italiano, se le olvidó el italiano, el Salvatore. Aquí estamos comiendo, como siempre, a las dos de la tarde. Bueno, yo creo que en España comen tarde, ¿no? Bueno, un besote muy grande, los quiero mucho. ¡Chao a todos! Feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños, señora Marielos, feliz cumpleaños a ti. Bueno, que la pase bien lindo, bien bonito con toda la familia, gozando su nuevo añito y bueno, que lo disfrute mucho. Que disfrute mucho, que siga a pasar cumpliendo muchos años más. Pásela muy bien. ¡Feliz cumpleaños! Feliz cumpleaños, Marielos. Te deseo todo lo mejor, mami. Estamos muy lejitos de kilómetros, pero estamos muy cerca del corazón. Te deseo todo lo mejor en tus 90 años. Te amo, mi vida. Besito. Señora Marielos, le deseo que pases un lindo cumpleaños. Que sobre todo con muchísima salud, rodeada de toda su familia, muchas felicidades. Reciba un gran abrazo. Que lo pase lindo. Cumpleaños feliz, le deseamos a ti. Cumpleaños, señora Marielos. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz, le deseamos a ti. Cumpleaños, madrina. Cumpleaños feliz. Les deseo un abrazo, una felicidad enorme, muchas bendiciones y que la pasen muy chévere hoy, mañana y toda la vida. Que cumplan 100 años más en unión de Piero, Cristina, Marielos, nietos, bisnietos y todos los que están cerca de ustedes. La quiero mucho, la amo demasiado. Un abrazo de oso grande. Besitos. Chao, bye. Feliz cumpleaños, señora Galotti. Que tenga mucha felicidad, mucha alegría, mucha salud. Un besote grande. Feliz cumpleaños, señora Marielos. Le enviamos un gran abrazo. Muchas felicitaciones en su día. Que Dios la bendiga. La queremos mucho y siempre la tenemos presente. Muchos saludos. Hola, Marielos. ¿Qué tal? Happy birthday. Te iba a cantar. Have a very nice day. Que lo pases bien. Me alegro que hayas llegado a estas alturas. Happy birthday again. ¿Ok? Chao. Señora, que les deseamos un muy feliz cumpleaños. Estamos muy contentos de poder estar a su lado. Marielos, a mí me acaban de regañar. Porque tú... Yo no sé por qué te decimos ángel. Me acaban de regañar. Y la verdad que yo no creo que Patricio siempre es marielos. Mira, Marielos. Que cumplan los próximos 90 años de maravilla con la salud que tienes hoy. Con tus traguitos que te gustan tanto. Y tus tortas. A pesar de que dice que no te cae duro. Los bombones se comen uno cada día, por favor. Hola, Sara Marielos. Feliz cumpleaños. Que Dios la bendiga. Yo, muy agradecida a Dios porque desde mis 12 años vivo en su corazón como una hija y usted en el mío como una mamá. Gracias por hacerme pertenecer a toda la familia como una galota y más. Le deseo la mayor felicidad del mundo. Mucha salud, alegrías en unión a su familia bella. A mi hermana Titi, a quien tanto quiero. A todos por igual. En la próxima estoy yo con usted. Un fuerte abrazo. La quiero un montón. Muah. Hola, feliz cumpleaños, Sara Marielos. Espero que la pasen muy bien. La quiero mucho. Gracias por tu amistad. Bendiciones, besos y abrazos. Buenas, señora Marielos. ¿Cómo estás? Bella. Qué linda. 90 años. Qué divino. Feliz cumpleaños, doña Marielos. La queremos mucho. Pásela súper con toda la familia. Un besote. Chao. Felicidades. Ok, muchas felicidades y muchos besos. Besos. Chao. Feliz cumpleaños, Marielos. Qué alegría volverte a ver, aunque sea de largo. Esperemos que algún día nos volvamos a ver de frente. Me encantaría volverte a vernos otra vez. Pero siempre que esté recordando que somos como hermanas por el cariño que nos tenemos. Un abrazo y un beso. Nunca te olvides de mí. Hasta luego. Felicidades, mi querida Marielos. Espero que pasen un lindo cumpleaños con toda la familia. Que disfruten montones. Y un besote y un abrazote de parte de todos nosotros. Te queremos montones. Adiós. Hola, Marielos. A nombre de Ivette, que nos pasó una buena noche, flanqueado por esos cielos azules de tu linda Costa Rica. Te queremos desear que pases unos muy felices 90 años. Dios te bendiga. Dios te mantenga en salud. Gracias por todo. Y ves, dice, esa es y fue mi madre en Venezuela y donde esté. Así que, a nombre de ella y con el cariño de toda mi familia, feliz cumpleaños, Marielos. Que estés muy bien. Angelita, me da mucho gusto saludarte. Siempre te recuerdo con muchísimo cariño. Me alegra que estés llegando a esa edad y en esas condiciones tan alegres y óptimas como las que tú tienes. Qué linda. Recibe un apretadísimo abrazo de feliz cumpleaños, ¿oíste? Te recordamos mucho. Te recordamos mucho y estamos muy contentos porque estás cumpliendo 90 años de pura juventud porque siempre fuiste una persona jovial, juvenil. No importa la edad, la hace cada quien a su gusto y tú la haces maravillosamente. Un abrazo y un beso para ti. Angelita, un placer saludarla. ¿Cómo está? Mire, dándole muchas gracias a Dios porque fíjese todos los años que han pasado y usted está con nosotros. Celebrando su cumpleaños. Dios la bendiga. Le dé mucha más vida y mucha más salud. La queremos mucho, la extrañamos, Angelita. Que Dios la haga muy feliz en unión de su familia. Un beso y un abrazo. Que cumpla muy feliz. Cumpleaños feliz. Te deseamos a ti. Cumpleaños feliz.